Desde el martes que logramos la autorización al nivel del Ministerio de la Senade, establecimos los detalles para poder fijar la cuarta y el posible fin de final. Exactamente, sin que no le seguimos con los detalles. Bien, surgieron dudas esta mañana por declaraciones del director departamental de salud aquí en Río Negro. ¿Esto se manejó al más alto nivel? ¿No es algo que se maneja a nivel departamental en Soriano? No, para nada. Las negociaciones fueron llevadas adelante por parte de la federación, como indicaba la reglamentación, es decir, que cada una de las actividades deportivas, o cuales fueran, debían encaminar a través de sus federaciones madres las negociaciones, en este caso sería la federación para nosotros, con la autoridad sanitaria. Nosotros encaminamos la negociación entre la Federación Uruguaya de Básquetbol y el Ministerio de Salud Pública, y ya que nada, las negociaciones fueron a través de estas entidades, nosotros revitimos nuestros protocolos, nuestras formas de accionar, y bueno, estuvimos esperando y cumpliendo todas las etapas, hasta que el martes, como te decía, fue habilitado el metro, y de forma excepcional este partido de hoy, y ocasionalmente el domingo, ¿verdad?